...del ganador... ...vamos a dar ese aplauso para él... ...últimos metros... ...y nuestro aplauso también para él... ...mira de meta... ...y aplausos para Álvaro Izquierdo... ...últimos metros también... ...para Jaime Pebrero... ...y vamos a dar esa línea de meta... ...y nuestro aplauso al estar... ...Muís Cáceres... ...ahí está buscando los últimos metros... ...otros de nuestros jugadores... ...serán lo que alcanza... ...y ahí está... ...y vamos a dar nuestro brasileño... ...para arriba... ...Núria... ...ahí está Agustino... ...ya tiene la carpeta... ...buena suelo... ...buena suelo... ...buena suelo... ...buena suelo... ...buena suelo... ...ahí está... ...otro más... ...que viene buscando esa última... ...curba... ...que es famoso... ...ahí está... ...de últimos metros y aplausos... ...para Juan San José... ...buscando esos últimos metros... ...otros más... ...ahí está buscando línea de meta... ¡Felso! ¡Adiós! ¡Haciendo la violeta! ¡Pues ya va a ir a tentar el chico! ¡Después va a estar caritos! ¡Ahí está! ¡Cállate!